Divertir La misión de todo actor es divertir Y cantar Y bailar Y pasársela rojando sin cesar Como actor tengo muchísima madera Eso lo nota cualquiera Debo ser un actorazo de abolengo Por las tablas que yo tengo Y mi fama correrá por todo el mundo Porque yo soy el mejor ¡Viva el teatro! ¡Viva el teatro! ¡Lo del otro! ¡Lo del otro! ¡Soy bonita profesión la del actor! Divertir Divertir La misión de todo actor es divertir Y cantar Y bailar Y pasársela rojando sin cesar ¡Viva el teatro! Gracias por ver el video.